No necesitas mentirle, ya no das una bebé Que de que cumples años, y que ya no debes manterar No pases frentos en tu diario, que ya no tienes la necesidad Y déjame que te acupar, que metes más conmigo Con lugares conmigo, que solo sea festín Con la luna y la noche, conmigo Que de que cumples años, y que ya no debes manterar No pases frentos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De volver a tus padres, y déjame que te acupar, que metes más conmigo Con lugares conmigo